Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la masculinidad no solo está en la forma de actuar o en la forma física, también está en los pequeños detalles que conforman tu rostro. Seguro te has preguntado más de una vez cómo algunos hombres logran tener un rostro tan marcado y varonil, como si lo hubieran tallado a mano. Aunque la belleza es un tema subjetivo y cada quien tiene su propia idea de lo que es atractivo, hay ciertos rasgos que tienden a repetirse en los hombres considerados más atractivos. Un mentón fuerte, una mandíbula bien esculpida, pómulos destacados, una nariz prominente y una frente amplia. Estos rasgos no solo transmiten fuerza y seguridad, sino que también proyectan una imagen de confianza que no pasa desapercibida. Pues bien, no es solo genética, sino que también hay ciertos hábitos y cuidados que pueden ayudarte a potenciar tus facciones. Si quieres tener un rostro masculino y atractivo, quédate, ya que a continuación te daremos una lista de 5 pasos que debes seguir para conseguirlo. Toma nota. Ah, pero antes no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. La barba La barba es el marco de tu rostro y dependiendo de cómo la lleves, puede cambiar completamente tu imagen. Si puedes dejarte crecer una barba densa, manténla bien cuidada y definida. De igual manera, si tu barba es más ligera, al estilo tipo sombra de 5 días. Y si prefieres un look limpio, asegúrate de afeitarte bien para que tu mandíbula se vea más marcada y que tu rostro esté perfectamente hidratado. Recuerda, la clave está en encontrar lo que te haga sentir más seguro y cómodo. Recuerda, la barba puede ser un excelente recurso para equilibrar las proporciones de tu rostro. 2. Si tienes una mandíbula más redonda o menos marcada, dejarte crecer una barba más larga y estructurada para crear una ilusión de un mentón más angular y masculino. En cambio, si tienes una mandíbula definida de manera natural, una barba corta o una barba tipo sombra puede suavizar tu look sin perder ese toque varonil. 2. Fortalece tu mandíbula. ¿Sabías que puedes entrenar tu rostro como si fueras al gimnasio? 3. Así es. Con ejercicios de mandíbula, estos ejercicios sencillos como masticar chicle o usar dispositivos de entrenamiento facial pueden hacer que tu mandíbula se vea más definida y varonil. Es como esculpir tu rostro a martillo y cincel y sin mucho esfuerzo. Además de mejorar la definición de tu mandíbula, estos ejercicios también fortalecen los músculos del rostro, lo que puede ayudar a reducir la flacidez con el tiempo. La clave está en la constancia. Al igual que no consigues abdominales con una sola sesión en el gimnasio, esculpir tu mandíbula requiere de disciplina. Con unos pocos minutos al día, estarás entrenando tu cara para que luzca más firme y atractiva, resaltando esos rasgos que le dan carácter y masculinidad a tu expresión. 3. Corte de cabello Tu peinado no es solo un accesorio, es una extensión de tu rostro. Los cortes que acentúan las mandíbulas y las sienes, como el fade o el buzz cut, tienden a resaltar los ángulos de tu cara, dándole una apariencia más robusta. El truco es mantener los lados más cortos para que tu rostro luzca más estructurado. La forma en que cuidas tu cabello también es crucial. Usar productos de styling, como ceras o pomadas, te permite controlar el volumen y la textura para que el peinado dure todo el día sin perder su forma. Si optas por un look más natural, un poco de crema para peinar puede darle a tu cabello un acabado fresco y despeinado. Mantener tu cabello sano también es esencial. Un buen champú y acondicionador que se ajuste a tu tipo de cabello pueden marcar la diferencia, asegurando que luzcas siempre bien cuidado y con estilo. 4. Cuida tu piel Una piel bien cuidada habla mucho de ti. Usa una crema hidratante con ingredientes naturales para mantener tu rostro saludable y sin brillo. Esto no solo te ayudará a evitar el acné o las manchas, sino que le dará un aspecto más limpio y pulido a tu cara. Piel sana, rostro impactante. Además, no olvides que la alimentación también juega un papel crucial en la salud de tu piel. Incorporar alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras frescas, así como grasas saludables, como el aguacate y los frutos secos, pueden hacer maravillas en tu complexión. Mantente hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Esto ayudará a mantener tu piel firme y luminosa. 5. Postura y actitud Tu rostro también comunica mucho a través de tu postura y actitud. Mantén la cabeza alta, los hombros hacia atrás y esa mirada confiada que tanto atrae. La forma en que llevas tu rostro importa tanto como lo que haces para mejorarlo. Una expresión relajada y serena transmite confianza y calma, mientras que fruncir el ceño o mostrar tensión puede hacerte parecer más distante o estresado. Practica relajar tus músculos faciales y mantener una expresión tranquila, incluso cuando estás en movimiento. Además, el cuidado con el que tratas tu piel puede complementar esto. Asegúrate de que tu rostro esté libre de tensión y bien hidratado para mantener un aspecto saludable y atractivo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.